Cándido Mende, buenos días. Buenos días. Feliz año, por cierto. Gracias, igualmente. Empezamos 2013 hablando del paro, leíamos ese titular del economista. ¿Usted cree que va a ser el año en el que se van a superar los 6 millones de parados en España? Bueno, no es que lo crea yo. Creo que todas las previsiones que se hacen, incluidas las previsiones de la Comisión Europea, que hablan que se rebasará el 27% del paro en nuestro país, y por lo tanto se rebasarán los 6 millones de trabajadores en paro y desgraciadamente esa cifra se mantendrá. Esas son las previsiones que hacen los organismos internacionales, la propia Comisión Europea, y lo que habría que intentar es buscar alternativas, buscar estrategias que nos permitan primero parar esta habilidad de destrucción de empleo y luego reorientar la economía para cuanto antes incorporarnos a la senda de la creación de empleo. Y en ese sentido lo que hemos hecho ha sido, por hacer un comentario respecto a un titular que... ¿Queréis preguntarle si es cierto que se plantea la convocatoria de una huelga general? No, nosotros no nos hemos planteado en ningún caso una huelga general. Es más, lo que hemos hecho al final del pasado año ha sido remitir una carta al señor presidente del gobierno, una carta al presidente de la patronal, con nuestras alternativas, porque pensamos que hay alternativas a esta política económica y creemos que merece la pena debatirlas. Y en concreto, por parte de la presidencia del gobierno, se nos ha remitido una carta donde dicen que van a estudiar con interés nuestras alternativas. Lo que nos gustaría es tener la oportunidad de directamente, con el presidente del gobierno, poder comentar cómo pensamos que podríamos evitar que las cosas fueran a peor. Con el presidente del gobierno, ¿me imaginamos que también con la ministra de Empleo tienen alguna cita en la agenda? Pues no, no tenemos ninguna cita concreta. También tengo que decir que con la ministra de Empleo, aparte de felicitarnos las fiestas, también tenemos contactos, tenemos reuniones, no estrictamente con la ministra, en algunos casos sí, sino con el conjunto de su departamento. Pero bueno, eso forma parte de los buenos justos y costumbres. Cuando usted nos habla de alternativas que le propone al gobierno, al ejecutivo de Mariano Rajoy, ¿a qué se refiere? Bueno, nos referimos a... Digo nos referimos porque es una propuesta que hemos elaborado junto a Comisiones Obreras, nos referimos a una serie de medidas que a nuestro juicio habría que plantear, medidas urgentes, medidas a corto, medidas de nuestro país y exigencias ante la Comisión Europea. Y si me permite sintetizarla en una... Sí, le quería concretar, que concretara sea imposible. En una asignación sería la siguiente. Desde el año 2010, desde mediados del 2010 hasta la fecha, la obsesión y el único objetivo ha sido controlar el déficit. Y no se ha conseguido controlar el déficit. Por lo tanto, lo que planteamos es invertir la ecuación. Vamos a considerar como objetivo primordial la protección de empleo o la creación de empleo. Y tomemos medidas para proteger el empleo y para crear empleo. Y probablemente así entraríamos en una senda por la cual la reducción del déficit sería menos dolorosa y probablemente consiguiéramos reducir el déficit con mayor antelación que como no lo estamos consiguiendo en la actualidad. Para eso sería necesario que empezara a funcionar esa reforma laboral que tiene menos de un año de vida. ¿Usted cree que a día de hoy, a 8 de enero, hace falta una reforma de la reforma laboral? Bueno, sí, desgraciadamente funciona. Claro que funciona. Funciona destruyendo empleo a mansalva. Es una máquina de destrucción de empleo la reforma laboral. Yo lo que creo que tendríamos que hacer es, en este caso hablo de la patronal, la patronal y los sindicatos, retomar el sendero que jamás debió la patronal abandonar y que jamás debió de menospreciar el gobierno de la nación. Me refiero al acuerdo que ahora va a ser un año, el 25 de enero va a ser un año, que firmamos de contención de salarios, de contención de precios, de contención de beneficios y de aplicar medidas de flexibilidad interna para proteger el empleo. ¿Qué ocurrió? Pues que días después el señor presidente del gobierno, desde Portugal, lo recuerdo muy bien, porque para nosotros aquello fue un hecho muy negativo, no lo que dijo el presidente, lo que ocurrió posteriormente dijo esto es lo que le conviene a España. Posteriormente fue a reunirse con la señora Merkel y vino defendiendo lo que le interesa a la estrategia de la señora Merkel y fue cuando impuso la reforma laboral. ¿Cómo hemos acabado este año? Este año lo hemos acabado con un incremento del paro en más de 430.000 personas, con una contención efectiva de salarios, una pérdida de poder adquisitivo claro de los trabajadores, pero con una inflación de casi el 3%. Es decir, un cruce de cifras, paro, inflación alta, un derrumbamiento del consumo mortal de necesidad. Y por eso yo creo que deberíamos de recuperar en esta época de buenos propósitos, que es el principio de año, aquello que ya hicimos el año pasado, el 25 de enero, y ir a una senda a través de la autonomía colectiva, de la negociación entre los sindicatos y la patronal, que nos permitirán resolver algunos problemas y abandonar la reforma laboral. Le hablaba de esa posibilidad de reformar la reforma laboral, vaga la redundancia en este caso. No sé si por contra teme que el gobierno sea él mismo, quizás por exigencia de la Comisión Europea, quien dé una vuelta de tuerca más a esa reforma laboral. ¿Lo teme? Bueno, yo ni lo temo ni lo dejo de temer. Yo lo que creo que debería de hacer el, digamos, el superexigente, que es el señor Oli Reyn, que es el comisario de Economía, cuando viene y al alumno más aventajado y más entusiasto que tiene en Europa, como es el gobierno español, y le reprueba los presupuestos, diciendo que esos presupuestos son increíbles porque todo va a ir mucho peor que lo que el propio gobierno ha previsto. Es lo que ha dicho el señor Oli Reyn. Yo creo que el señor Oli Reyn, a partir de hacer esa afirmación, debería decir, luego hemos fracasado. Porque es que el gobierno de España lo que hace es aceptar con entusiasmo, lamentablemente, las imposiciones de señores como Oli Reyn como la señora Merkel, que no están funcionando. Por lo tanto, yo creo que lo que debería de intentar hacer el gobierno, ahora a principios de año, es buscar un ámbito, un amplio consenso nacional. Y que pudiéramos ir, si me permite la expresión, cogidos de la mano todos a la Unión Europea y decir, mire, por aquí no podemos seguir. Nosotros queremos pagar nuestras deudas, nosotros queremos reducir nuestro déficit, pero nosotros esto lo tenemos que hacer pagando tiempo a un precio razonable. Porque necesitamos más tiempo del que ustedes nos están dando. Y eso es lo que creo que tendríamos que intentar hacer entre todos. Habla usted del gobierno, de las acciones de gobierno, de lo que debería hacer el gobierno. ¿Qué cree que va a hacer con la ayuda de los 400 euros a los parados de larga duración? Ha dicho que tiene intención de alargarlo, pero ¿usted cree que finalmente lo va a poder hacer? Yo no lo sé. Yo creo que la situación está tan mal. Hay ya más de un millón ochocientos mil personas que no perciben ningún tipo de renta en paro, en paro de larga duración, además. Y además, que yo supongo que sí que lo reenobrará. Lo que ocurre es que nosotros pensamos que siguiendo la estela del planteamiento que hicimos en ese acuerdo que mencionaba anteriormente, que tiene vigencia hasta el año 2014, lo que se debería plantear con los 400 euros es ya adoptar una decisión con mayor estabilidad. de forma tal que planteáramos como referencia un determinado porcentaje de reducción del nivel de paro, nosotros hablamos del 15%, y que se mantuvieran los 400 euros hasta que el nivel de paro en España no hubiera reducido hasta el 15%. Eso es lo que pensamos. Pensamos que no se trata tanto de darle a otro tumbo. Si se le da a otro tumbo, se renueva, bienvenido sea. Sino que ya de trabajar con un horizonte distinto, con una mayor perspectiva. En ese horizonte, además de preguntarle por los parados, también quería preguntarle y hacerle una cuestión sobre los pensionistas. ¿Está en riesgo nuestro sistema de pensiones? No. Y yo creo que, como decía San Ignacio de Loyola, o al menos era actitud de San Ignacio de Loyola, en tiempos de turbación no hacer mudanza. Y precisamente en relación con las pensiones en estos tiempos de turbación, sería un error terrible que el gobierno impusiera sobre una reforma que lleva en vigor lo que llevamos de año, es decir, ocho días, sobre esa reforma, impusiera otra reforma sobre un argumento injusto, pueril e ignorante. Que es el que se está utilizando desde las instituciones europeas para que se imponga otra reforma. Que en España la edad real de jubilación es inferior a la edad legal de jubilación. Y es verdad, pero no solo en España. En España, y en Francia, y en Alemania, y en Italia, y en Bélgica, y en Holanda, y en Portugal, salvo en Suecia. Aquí, en España, efectivamente, la edad real de jubilación está en 63.8, no en 65, pero como en todos esos países, como en todos. Y tenemos un acuerdo en vigor, que es la única referencia de diálogo social efectivo, en este caso de carácter tripartito, que hay que dejarlo que se desarrolle. Hemos tomado determinaciones que hay que poner en marcha, precisamente para seguir avanzando, de una manera razonable, en equiparar la edad legal con la edad real. Que el señor presidente del gobierno de una reunión que mantuvimos, diga, pero ¿esto cómo es posible? Y nadie lo haya informado de que eso no es posible en España, sino en el resto de los países de Europa. Y que España es uno de los países donde la edad real se produce con mayor retraso que en otros países de Europa, creo que eso sería algo absurdo, algo absurdo, y provocaría indudablemente muchísimos problemas. Y además se envía un mensaje hacia afuera que no corresponde con la realidad. Nuestro sistema de pensiones es un sistema barato, es un sistema que es el que ha experimentado más reformas de todos los sistemas públicos de pensiones de la Unión Europea. La última lleva ocho días en vigor, por lo tanto, dejemos que esa reforma demuestre si es útil o no es útil, y si no es útil. Pues tomemos las determinaciones para poder hacer los cambios pertinentes, pero en este caso no tiene ningún tipo de justificación. Me temo que usted desearía que el gobierno escondiera la tijera, pero me temo que el 2013 va a seguir con la tijera encima de la mesa. ¿Usted también lo teme? Bueno, yo no quiero que hunda la tijera, yo lo que considero es que debería de cambiar Hay una frase que dice algo así como si luchas puedes perder, si no luchas estás perdido. Ni este gobierno ni el anterior, el anterior a partir de mediados del año 2010, y este gobierno desde el inicio, esté con entusiasmo, el otro pues arrastrado por las circunstancias. Van por un camino que no es un camino de salvación, es un camino de perdición, y se está tomando como referencia, yo fui testigo de esta afirmación, se la voy a la señora Merkel en el encuentro, que en septiembre hubo el encuentro hispano-alemán, cuando ella dijo, ya verán ustedes como, la verdad es que hablaba de una década atrás, ya verán ustedes como este tipo de reformas han dado resultados, porque en Alemania han dado resultados. Y no es cierto, afortunadamente ya está, lo que se presenta como la verdad revelada, es una falsedad manifiesta, y ya hay informaciones contrastadas, que ponen claramente el manifiesto, como en la dieta milagro alemán, lo que funciona de verdad, es que tienen un tamaño medio de las empresas superiores a nuestro, han invertido más en investigación, desarrollo e innovación, tienen un sector industrial y exportador, más potente que el nuestro, y el nuestro es bueno, pero más reducido, y lo dañino de esa dieta, milagro, lo dañino, fueron aquellas reformas que han provocado que un 20% de la población alemana, es decir, 16 millones de personas, están en el umbral de la pobreza, cojamos de la dieta milagro alemán, lo que funciona, y descartemos lo dañino, y eso habría que decirlo en las instituciones europeas. Enseguida voy a dejar que nuestros analistas también le planteen alguna cuestión relacionada con la actualidad, señor Mentes, pero me va a permitir que le pregunte por la reelección, se va a presentar usted a la reelección del OJT. Bueno, eso es algo que lo tengo en proceso de reflexión. ¿Todavía? El congreso es en abril. Sí, pero es que la vida en estos tiempos inciertos es una vida muy complicada, y hay muchos altibajos, y hay situaciones imprevistas. ¿Pero le faltan ganas? ¿O energía? Ni me faltan ganas, ni me faltan energía. Yo tengo ganas, tengo energía, pero bueno, eso es una cuestión que en cualquier caso yo la tengo que reflexionar, pero eso es lo menos importante. Lo que deben de tener mis compañeros, que es la claridad, o el convencimiento de que yo puedo ser o dejar de ser la mejor opción. Por eso, ya en su momento tendré la oportunidad de hablarlo, en primer lugar, lógicamente, con mi organización. Pero que se vive con fuerzas, en todo caso, hipotéticas, de seguir pilotando, en este caso, la OJT. Bueno, no sé, no tengo ningún principio de habitaminosis que yo sepa. Pues vamos a introducir en este caso las preguntas de nuestros analistas a la conversación con Cándido Ménez esta mañana. Sí, pues vamos al señor Méndez, que está beatífico hoy, para empezar el año, y no quiere arremeter mucho, ni quiere decir sus temores, no los ha querido, yo supongo que para espantarlos, qué puede pasar con las pensiones, qué puede pasar con la reforma laboral, y ha visto que no, que no, que a tus preguntas no ha querido entrar, quizás, para no reavivar al monstruo por si sale. Pues, hablando de habitaminosis, que dice usted que no parece que tenga ninguna necesidad de vitaminas, pero, y el movimiento sindical en su conjunto. Usted teme que ahora en 2013 puede haber movimientos, pues desde el 15M hasta el 25 de septiembre, que superen, que superen, al sindicalismo organizado, como son los que mayoritariamente representan ustedes, y con comisiones obreras, aunque también hay otros sindicatos de funcionarios, pero, teme usted, hoy le queremos hablar de temores, teme usted, que puedan ser desbordados el movimiento sindical, fundamentalmente comisiones y la suborganización UGT, por estos otros movimientos que quizás puedan conectar mejor con el malestar que hay social. Bueno, en primer lugar, yo no tengo, digamos, metafóricamente encima de la cabeza, esa piedra aguzada que hay en Huesca, en las zonas rurales, en las casas que se llama espantabruja, ¿no? Yo lo que creo que es una buena manera de empezar el año, planteando las alternativas que cada cual tiene, ¿no? Y en relación con ese tema, yo no tengo en ese aspecto ningún temor, yo lo que creo es que a lo largo del pasado año, las organizaciones sindicales hemos desarrollado una estrategia en general, a mi juicio concorde con los tiempos que nos toca vivir, tanto UGT como Comisiones Obreras formamos parte de la denominada cumbre social, donde hay 150 organizaciones, sabemos que la situación que tiene nuestro país es una situación muy difícil, sabemos que las posibilidades de las organizaciones sindicales son limitadas, y entre todos tenemos que hacer esfuerzos para intentar definir alternativas y para, en fin, para intentar contrarrestar de una manera democrática y pacífica, y sobre todo con alternativas, la situación actual, no tengo en ese aspecto ningún temor, es más, yo tengo la sensación de que a lo largo del año 2012 el papel de las organizaciones sindicales está bien identificado, con nuestros problemas, nuestros errores, pero creo que está bien identificado, y creo que, sobre todo entre los trabajadores que son al final, los que depositan su confianza en nosotros de manera directa, a través de las elecciones sindicales, el depósito de confianza en el movimiento sindical es muy alto. Señor Bendeza, a usted se le atribuía tanta influencia en las políticas económicas de los gobiernos de Zapatero que muchos, como sabe, le llamaban el ministro de Economía de verdad, en la sombra de los gobiernos de Zapatero. No, ya del cuarto que sea el primero. Incluso cuarto vicepresidente, aún más de lo que yo le decía. Y a partir de esa consideración que se le tenía, yo lo que le quería preguntar es, si usted cree que el Partido Socialista Actuar, el señor Rubalcaba, tiene unas buenas alternativas de política económica frente a la política económica que está haciendo el PP. ¿Cómo valora usted la alternativa que está planteando el Partido Socialista en estos momentos en política económica? Bueno, yo creo que el Partido Socialista en este momento está, lógicamente, todavía, yo soy de los que creo que lo debería acabar cuanto antes en el periodo de duelo, después de haber perdido de la manera tan estrepitosa las elecciones políticas de hace ya más de un año. Yo creo que precisamente en este año pretenden, a través de la conferencia política, definir sus alternativas. Y entonces será la oportunidad de ver las alternativas que plantean encima de la mesa. Lo que yo sí le puedo decir es que mañana voy a tener la oportunidad de conocer, junto a comisiones obreras, cuál es su valoración o su visión de nuestras alternativas. Y si hay una coincidencia con nuestras alternativas, al menos sabré en el día de mañana, no en el día de hoy, algo más respecto a lo que puede plantear el Partido Socialista. Yo, como soy de los que creo que cuando se cometió el gran error fue precisamente cuando se cambió una política, pues intentar compatibilizar la reducción del déficit con el crecimiento económico por una política de recorte puro y duro a partir de mayo del año 2010, pues supongo que ese elemento de referencia lo deberían de utilizar, pero eso es un problema que deberá resolver la Dirección Democrática del Partido Socialista y sus dirigentes. Yo soy un afiliado, un afiliado de base, pero no participo en los zapatos del mandito. José Antonio. Sí, señor Méndez. Como sabe, el Partido Socialista de Cataluña está en fase de aclararse ante lo que es este movimiento separatista. UGT, ¿qué postura tiene en este asunto? ¿Van a intervenir? ¿Van a pronunciar? ¿Tienen las ideas muy claras? ¿Consideran que lo que ocurra allí no les concierne como sindicato? Bueno, nosotros tenemos las ideas en este aspecto bastante claras. Le voy a hablar en primer lugar de cuál es nuestra visión de lo que acontece en Cataluña y luego le haré un planteamiento más general sobre algunas cosas que pensamos que hay que hacer. Primero, yo creo que en Cataluña efectivamente hay un problema político, pero no que generan los políticos, hay un estado de ánimo de una parte mayoritaria de la población que tiene el convencimiento de que tienen el derecho de tomar decisiones. Y yo creo que con sabiduría y con serenidad, ojalá en el día de hoy que se encuentran el señor presidente del gobierno y el señor presidente de la Generalitat puedan empezar ese camino, tienen que buscar una fórmula dentro del marco constitucional para resolver esa ansia legítima de gran parte del pueblo de Cataluña. Luego, nosotros, con carácter general, paso a lo general, nosotros pensamos que deberíamos de abordar una reforma constitucional. Deberíamos de abordar una reforma constitucional en dos ámbitos. Una, modificando el marco constitucional actual sobre el referéndum, pasando de referéndum de carácter consultivo a referéndum de carácter decisorio, como ocurre en otros países. Ocurre en Italia, ocurre en Estados Unidos, ocurre en otros países de nuestro entorno, del entorno democrático, y deberíamos de avanzar hacia la España federal. Eso es una posición de mi urbanización. Yo soy de los que creo que hasta miran mal la España de las autonomías, que puede tener problemas, puede haber errores, pero creo que ha resuelto adecuadamente los problemas o las necesidades de descentralización de nuestra estructura política y administrativa. Yo creo que fuera se mira mal, se mira con recelo, porque no es una denominación homologable. Estoy convencido, nosotros que somos un Estado cuasi-federal, si nuestra denominación fuera Estado federal, cuando uno sale fuera y le preguntan, ¿qué modelo autonómico tienen ustedes? ¿O qué modelo de descentralización? Tenemos el Estado federal, eso lo entiende cualquiera. Yo creo que hasta tenemos un problema de recelo hacia el Estado autonómico desde el exterior, precisamente porque tenemos esa terminología tan singular de nuestro país. Por eso pienso que habría que avanzar en ese sentido. Y luego, en el plano legal, habría que cambiar el sistema electoral. A mi juicio, habría que cambiar el sistema electoral de nuestro país. haciéndolo de tal manera que los ciudadanos se sientan más y mejor identificados con nuestro sistema político. Hoy agradecemos a Cándido Médez, al secretario general de la UGT, que nos haya acompañado aquí en los desayunos en este primer programa del año 2013. Muchísimas gracias, señor Méndez. Muchísimas gracias. Bueno, nos referimos porque es una propuesta que hemos elaborado junto a Comisiones Obreras. Nos referimos a una serie de medidas que a nuestro juicio habría que plantear medidas urgentes, medidas cortas, medidas de nuestro país y exigencias ante la Comisión Europea. Y si me permite sintetizarla en una... Sí, le quería concretar, que concretara sea imposible. Desde el año 2010, desde mediados del 2010 hasta la fecha, la obsesión y el único objetivo ha sido controlar el déficit y no se ha conseguido controlar el déficit. Por lo tanto, lo que planteamos es invertir la ecuación. Vamos a considerar como objetivo primordial la protección de empleo o la creación de arco de interés nuestras alternativas. Lo que nos gustaría es tener la oportunidad de directamente con el presidente del gobierno poder comentar cómo pensamos que podríamos evitar que las cosas fueran a peor. Con el presidente del gobierno imaginamos que también con la ministra de empleo ¿tienen alguna cita en la agenda? Pues no, no tenemos ninguna cita concreta. También tengo que decir que con la ministra de empleo, aparte de felicitarnos las fiestas, también tenemos contactos, tenemos reuniones, no estrictamente con la ministra, en algunos casos sí, sino con el conjunto de su departamento. Pero bueno, eso forma parte de los buenos justos y costumbres. Cuando usted nos habla de alternativas, que le propone al gobierno, al ejecutivo de Mariano Rajoy, ¿a qué se refiere? De empleo. Y tomemos medidas para proteger el empleo y para crear empleo y probablemente así entraríamos en una senda por la cual la reducción del déficit sería menos dolorosa y probablemente consiguiéramos reducir el déficit con mayor antelación que como no lo estamos consiguiendo en la actualidad. Para eso sería necesario que empezara a funcionar esa reforma laboral que tiene menos de un año de vida. ¿Usted cree que a día de hoy, a 8 de enero, hace falta una reforma de la reforma laboral? Bueno, si desgraciadamente funciona, claro que funciona. Funciona destruyendo empleo, amansarlo, es una máquina de destrucción de empleo la reforma laboral. Yo lo que creo que tendríamos que hacer es, en este caso, hablo de la patronal, la patronal y los sindicatos, retomar, primero parar esta habilidad de destrucción de empleo y luego reorientar la economía para cuanto antes incorporarnos a la senda de la creación de empleo. Y en ese sentido, lo que hemos hecho ha sido, por hacer un comentario respecto a un titular, que se plantea la convocatoria de una huelga general. Nosotros no nos hemos planteado en ningún caso una huelga general. Es más, lo que hemos hecho al final del pasado año ha sido remitir una carta al señor presidente del gobierno, una carta al presidente de la patronal con nuestras alternativas porque pensamos que hay alternativas a esta política económica y creemos que merece la pena debatirlas. Y en concreto por parte de la presidencia del gobierno se nos ha remitido una carta donde dicen que van a estudiar. Cándido Mende, buenos días. Buenos días. Feliz año, por cierto. Gracias, igualmente. Empezamos 2013 hablando del paro, leíamos ese titular del economista. ¿Usted cree que va a ser el año en el que se van a superar los 6 millones de parados en España? Bueno, no es que lo crea yo. Creo que todas las previsiones que se hacen, incluidas las previsiones de la Comisión Europea que hablan que se rebasará el 27% del paro en nuestro país y por lo tanto se rebasarán los 6 millones de trabajadores en paro y desgraciadamente esa cifra se mantendrá. Esas son las previsiones que hacen los organismos internacionales, la propia Comisión Europea y lo que había que intentar es buscar alternativas, buscar estrategias que nos permitan. que nos permitan. ¡Gracias!